Apa, buenas. Bueno, como sabéis, en la actualidad estamos sufriendo bastantes novedades y también lo que se refiere al mundo del trabajo. Por eso, desde el sindicato S.E.K., además de la hoja informativa que os adjuntamos mediante el link, queríamos difundir lo máximo posible esta información. Como muchas ya sabréis, desde S.E.K. venimos denunciando las diferentes violencias institucionales que sufrimos las mujeres, entre otras cuestiones por las prácticas abusivas que realizan las instituciones. Esto que os vamos a contar es un ejemplo más de que refleja la doble discriminación o dificultad que tenemos las mujeres a la hora del reconocimiento de derechos, como en este caso el simple cobro del desempleo, por no hablar de otras cuestiones como pueden ser las pensiones de jubilación. ¿Por qué decimos esto hoy y ahora? El pasado 1 de octubre, mediante el Real Decreto 30-2020, se tiene que rectificar el criterio o la mala interpretación que venía haciendo el desempleo en el pago de la prestación de desempleo que han venido percibiendo las personas afectadas por un ERTE COVID y que estaban en situación de plurioactividad, es decir, que realizaban más de un trabajo a la misma vez y que alguno de sus trabajos lo han venido manteniendo a la vez que estaban afectadas en alguna otra empresa por un ERTE COVID. Estas personas, en su gran mayoría mujeres, en sectores como limpieza, comercio, hostelería, restauración colectiva, entre otros, han venido percibiendo una prestación de desempleo inferior a la que les correspondía simplemente por encontrarse en la situación de mantener alguno de los trabajos que ya venía desempeñando. Tras diversas denunciadas presentadas, se han visto obligar esta rectificación, aunque, a rectificar este error, aunque todas las personas que estén en esta situación deben de presentar por escrito esta reclamación ante el SEPE antes del 30 de junio del 2021, aunque os animamos que lo empecéis a tramitar cuanto antes y, como sabéis, la asesoría jurídica del sindicato está abierta para todas estas cuestiones. Por este motivo, lo que queríamos primero informaros de que todas las personas deben de presentar ese escrito ante el SEPE, porque aunque han reconocido ese error en el cobro de la prestación, no se va a hacer de oficio y se tiene que hacer la reclamación individual. Y, por otro lado, también nos parece importante remarcar que las administraciones con sus prácticas generan violencia, violencia en este caso económica. Queremos reivindicar servicios públicos presenciales ya, que todas las medidas deben de tener un enfoque de género que es necesario y que cese el fin de la discriminación que generan estas instituciones. ¡SUSPENSE! ¡SUSPENSE! golden! ¡SUSPENSE! Gracias por ver el video.